¿Listo, profe? Bueno, listo. Entonces, arranquemos. Buenas tardes a todos. A una nueva masterclass del Departamento de Arquitectura. Bueno. Entonces, hoy vamos a tener, tenemos un invitado muy especial, el ingeniero Eduardo Gargetsich, perdóname si dije bien tu apellido. Él es ingeniero civil y es director de tecnología y partner de Edilicia. Edilicia es un grupo de empresas del rubro de la construcción en la ciudad de Rosario que busca ser una comunidad de vanguardia y optimiza sus procesos utilizando novedosas tecnologías. También es fundador de BIM Forum Argentina, Lean Construction Institute de Argentina y miembro de la Cámara Argentina de la Construcción. Implementan Building Information Model, Virtual Design y Construcción BDC, Lean Construction en Edilicia y en otras empresas. Actualmente, explorando cómo confluir ágil, startup e inteligencia artificial con el mundo de la construcción. También se desempeñó como docente en la Universidad Nacional de Rosario y en Edilicia Educación, creando y dictando múltiples cursos. El tema que nos va a traer nuestro invitado es el tema de primeros pasos en las Planner System y que pues esperemos y sabemos que va a ser muy provechoso para nuestro proceso de formación y en el proceso profesional, pues estas metodologías que ayudan mucho en el proceso del desarrollo de la construcción. Entonces, Eduardo, muchas gracias por acompañarnos en esta Masterclass y te doy la palabra para que arranques con este tema tan interesante. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Voy a poner en pantalla una pequeña presentación que nos va a servir de guía y de modelo para poder ilustrarles cuáles son los primeros pasos, según nuestras recomendaciones, que se basan en aprendizajes. Y estos aprendizajes se basan en muchos errores cometidos, que a veces los errores se ocultan como si fuesen tabú, pero bueno, fiel a nuestro estilo para compartir conocimiento, consideramos que transmitir aprendizajes en base a errores es algo muy provechoso y productivo para todos ustedes en este caso. Así que bueno, reitero mi agradecimiento y bueno, nos ponemos en marcha para viajar un poquito por estos primeros pasos en Last Planner System. Ahora, para aquellos que no lo conocen, tratemos de definir un poco qué es Last Planner System. Al fin de cuentas, es un sistema de planificación. Y como sistema, es un conjunto de piezas, de partes, pero que no funcionan por sí solas, sino que funcionan en conjunto. Entonces, estas partes ordenadas definen cómo vamos a llevar adelante este sistema de planificación. Al fin y al cabo, vamos a planificar basados en una metodología, en un proceso ordenado de pasos, para lograr, por supuesto, mejores resultados. Y estos mejores resultados se logran en la planificación temporal de proyectos, o departamentos, oficinas, grupos de personas que necesitan hacer algo, ya lo vamos a ver más adelante. Estos buenos resultados se logran porque hay más confianza, hay más confiabilidad sobre las tareas que realmente se pueden hacer, y a las tareas a las que la gente se compromete a hacer. Si seguimos explicando qué es Last Planner System, ilustrémoslo con esta foto. De un obrador, en plena obra, fíjense las paredes que no están terminadas, esto es una obra en construcción, en ejecución, donde se montó una oficina técnica en obra, y hay múltiples personas, con distintos roles, desempeñando sus tareas, capataces, jefatura de obra, directores de obra, modeladores, trabajando en común, en forma de equipo, porque este sistema lo beneficia. O sea, beneficia el trabajo colaborativo, y beneficia mucho la transversalidad, quitando un poco estas jerarquías verticales, donde viene alguien a mandar, a ser el jefacho, que dice, esto hay que hacerlo para tal día, a tal hora, de tal manera. Eso no es Last Planner System, sino que Last Planner System es un sistema mucho más colaborativo y horizontal. Y por sobre todas las cosas, ¿por qué lo usamos o para qué lo usamos? Y porque si lo usamos bien, logramos mejores resultados. Logramos que los planes temporales realmente se cumplan. ¿Qué es lo que pasa en la planificación tradicional? Generalmente sin utilizar Last Planner System, o utilizándolo mal. Lo que sucede es que ordenamos las tareas que hay que realizar de esta forma. Lo que debería hacerse, que está escrito en el Master Plan, en esa planificación general, o en aquellos Gantt, que se convierten a veces en sábanas en las obras, porque son muy largos, muy difíciles de entender. Se tratan de planificar o llevar adelante en su ejecución, dictaminando cuáles son las tareas y actividades que la próxima semana se harán. Pero claro, se deja de lado una realidad, que es que en las obras hay determinado conjunto de tareas que se puede hacer. No todo lo que nosotros decimos que se hará, se puede hacer. Entonces, la planificación tradicional organiza este conjunto de actividades, lo macro, lo que debería hacerse, y un subconjunto de lo que se hará, pero sin tener en cuenta completamente el conjunto de lo que ya está liberado para poder hacerse. Veamos ahora a qué nos lleva esto. Claro, la intersección, o sea, entre lo que se puede y lo que se hará, lo que se comprometió, es lo que realmente va a estar ok, lo que se va a hacer. Pero todo aquello que anotamos que se debería hacer, y se hará, y alguien se comprometió, pero en realidad no se puede hacer, porque no están los materiales o la gente disponible, bueno, en ese caso, entonces va a generar problemas. Pasemos a la planificación magra, la planificación más Lean Construction. Y el orden es distinto. De todo lo que debería hacerse, vamos a pensar en qué ya se puede hacer. Y dentro de todo lo que ya se puede hacer, determinemos y asumamos el compromiso de lo que realmente se hará. Entonces, esta forma de ordenarse genera que realmente esto que nos comprometimos a que se hará, realmente está ok, y se puede hacer. Por lo tanto, avanzamos de una forma mucho más fluida. Claro está que vamos a trabajar con este sistema de planificación en que estos subconjuntos que se van armando semana a semana, quincena a quincena, mesa a mes, sean lo más ordenados posibles para generar una agilidad en la planificación y llegar a la fecha de entrega del trabajo o el proyecto que estemos llevando adelante de la mejor manera posible. Pero quedémonos con esta gran comparación. Esta es la novedad del sistema. va a trabajar mucho en organizar y dejar a la vista qué es lo que se puede hacer para de todo lo que se puede hacer realmente comprometerse a lo que se hará la semana siguiente. Entonces, veamos cómo ustedes en sus organizaciones, en sus empresas, e inclusive en sus equipos de trabajo en la universidad, pueden implementar las Planner Systems. aunque sea algunas partes que lo componen, que justamente son las recomendaciones que vamos a dar como los primeros pasos que tenemos que dar. Como si fuésemos este bebé que está siendo ayudado, bueno, de eso se trata esta charla, esta Open Class de hoy, donde vamos a tratar de sugerirle cuáles son las mejores prácticas para que puedan dar esos primeros pasos. Y yo los quiero hacer pensar en algunas cuestiones. Todos los que nos están escuchando ahora en directo o de forma asincrónica después, ¿por qué razones aún no han implementado las Planner Systems en su vida laboral o en su vida estudiantil diaria? ¿Por qué no lo han implementado todavía? O quizá haya algunos que ya estén trabajando en alguna empresa que trató de hacerlo, pero abandonó su uso y falló. ¿Por qué? Bueno, en general las respuestas vienen asociadas a estas ideas que pongo abajo. Muchos por desconocimiento ni siquiera sabían que existía las Planner Systems, pero este sistema de planificación que el año pasado emitió su versión actualizada ya tiene casi 20 años de existencia. Entonces, estamos aquí también para darlo a conocer un poco más y los invitamos a que compartan después esta Open Class a algún conocido así lo difundimos, porque realmente se logran mejores resultados. Pero entre las respuestas típicas también encontramos miedos, no sabemos si va a funcionar o no, no sabemos dónde aplicarlo, desconfiamos de que este sistema realmente sea mejor que una carta Gantt, o algunos piensan que no es para mí, no es para mi área de trabajo, ¿sí? Bueno, venimos a romper todos estos mitos y realmente venimos a decir que esto sirve y también a acompañarlos a ustedes en los primeros pasos a dar. Y hablando de primeros pasos les contamos algunos de los nuestros. Nosotros en esta obra que es un edificio, una propiedad horizontal, o sea, un edificio de unos siete pisos en la zona centro de la ciudad de Rosario, Argentina, tratamos de dar nuestros primeros pasos implementando las Planner Systems con estos paneles, pero bueno, acá un poco lo que ilustramos es esta telaraña con unos paneles que quedaron en desuso, quedaron incompletos, quedaron en un rincón y quedaron abandonados. Tiempo después, lo que analizamos de por qué falló esta implementación, esta puesta en marcha del sistema, fue porque no existía voluntad del cliente final en utilizar un sistema de planificación. ¿Por qué? Porque se manejaba con un inspector de obra muy déspota, autoritario, que llegaba a la obra en ejecución y quería dictaminar cómo se hacían las cosas, porque sí. Y además, faltaba carisma, orden y perseverancia de quien realizaba la planificación del lado de la constructora. En este caso, el director de obra, o bueno, según el país, podemos estar hablando de jefatura de obra, que es otro de los nombres típicos. Acá está el edificio y lo mostramos porque el edificio se terminó. El edificio se hizo. No se utilizó la Planner System, porque falló con todo esto que les dije, pero el edificio se hizo. Y eso es algo que tenemos que asumir. La construcción con su planificación tradicional llega a resultados, termina sus obras. Podemos ver nuestros mil, dos mil, tres mil años de historia y vemos que las construcciones están ahí. Lo que pasa es que este sistema de planificación tiene unas grandes ventajas en muchos otros aspectos, no solo en asegurar el resultado final, sino hasta en cuestiones psicológicas de las personas que trabajan en el día a día para que estas cosas se concreten. Y esos son grandes beneficios, porque Lean Construction trabaja con un principio, un pilar muy fuerte, que es el respeto por las personas. Y eso nos hace ser puntuales, generar trabajo colaborativo, sentirnos parte de un equipo más amplio que lleva adelante un proyecto. Y no solo sentirnos como una pieza aislada que tenía que cumplir determinadas tareas para que este edificio se construya. Pero por suerte, la de este edificio no fue nuestra única experiencia, tuvimos otra experiencia en otro edificio un poco más grande, también en la zona centro de la ciudad de Rosario, donde acá muestra una foto de su obrador, lo que sería el pequeño espacio de oficina que en ese momento dedicábamos para este tipo de operaciones de planificación. Y ya están viendo que ya había más elementos sobre esa mesa, más información visual en la otra pared y los mismos tableros a la izquierda en esa pared roja. En este edificio sí funcionó Last Planner System y fue un gran empujón para nosotros para seguir adelante y perseverar en su uso y también en un montón de mejoras. Y aquí las claves fueron que existía voluntad del cliente, este cliente final quería implementar Las Planner System, confiaba en que íbamos a lograr muy buenos resultados, la inspección de obra era colaborativa, el planificador tenía mucho más entusiasmo, carisma para llegar a las personas, mejor ánimo y también mejor orden y perseverancia para que la planificación perdure en el tiempo. Porque si hay algo que distingue a Last Planner System de otros sistemas de planificación es que genera rituales frecuentes, semanales, inclusive de dos o tres veces por semana, un ritual de distintos tipos de reuniones entre varias personas para poder llevar la planificación adelante. Y son reuniones rápidas, muy efectivas que logran que el sistema esté aceitado y llegue a buen puerto la obra que hay que ejecutar o el proyecto que hay que ejecutar si no es una obra en ejecución, por ejemplo, puede ser el modelado BIM de una obra que se construirá en el futuro, también puede planificarse con Last Planner System. Y otra de las claves de éxito fue la buena disposición frente a lo nuevo, frente a este sistema que todavía no habíamos puesto en marcha y frente a los errores que cometíamos siempre tendenciados por este espíritu de aprendizaje cuando vemos que un error se comete y eso genera una seguridad psicológica que también es uno de los principios de Lean Construction que es esta filosofía que busca optimizar y mejorar el desempeño del rubro de la construcción. Y aquí también vemos el edificio terminado. Entonces, llegamos al resultado con una planificación tradicional y también con Last Planner System pero en el camino de la planificación, en el camino de esos meses de ejecución de obra, Last Planner System tiene mucha mejor confiabilidad, mucha mejor seguridad psicológica para todos los actores y mucho valor agregado para todas estas personas involucradas. Y arriba les muestro la foto de recién, ese obrador bastante precario, inicial donde nos animamos a hacer nuestras primeras pruebas y después una evolución a estos años que corren en cómo tenemos completo los nuestros obradores con mucha más información visual, con distintos tipos de planificación, con distinto vuelo que nos generan distinto detalle a la hora de especificar cuándo se van a realizar las tareas y con muchos indicadores, indicadores de ubicación, indicadores de temas que se van a ver más adelante y también KPI o indicadores de performance del sistema de planificación. Y acá los famosos cuatro paneles de Last Planner que representan la semana actual y las tres próximas y un tablero de zonas porque Last Planner System utiliza una zonificación, una sectorización del proyecto que haya que planificar. Ahora, también los dejo pensando en qué tanto les serviría a ustedes para animarse a poner en marcha y conocer cuáles son los tres primeros pasos a dar para implementar las Planner System y que sea efectivo, que ustedes ya logren resultados que lo motiven a seguir adelante con más pasos, con más piezas del sistema de planificación. Piénsenlo, un segundo, en escala del 1 al 10. ¿Qué tanto les serviría conocer un sistema de planificación de vanguardia que logra muy buenos resultados respetando mucho a la gente y generando equipos de trabajo efectivos? Bueno, para nosotros esa ayuda, esa nota del 1 al 10 es muy alta. Espero que para ustedes también. Entonces, pasemos a ver cuáles son estos primeros pasos. El primer paso es elegir una buena obra piloto, un buen proyecto piloto de implementar esta primera prueba de las Planner System. El segundo paso es elegir una buena dupla de un pionero en llevar adelante estas reuniones de planificación y un sponsor que haga de apoyo y de soporte a ese pionero. Entonces, generar una dupla pionero-sponsor. Y como tercer paso es poner en marcha algunas de las partes de este gran sistema de las Planner System y de esas partes elegir las más visuales, las más atractivas, visuales, que se nota una diferencia frente a los otros sistemas de planificación. En parte, como esa foto que yo mostraba de los sobradores lleno de colores. Eso motiva mucho a la gente porque ve una diferencia. Para ponernos un poquito más en entorno, en situación, ¿Quién le está hablando? Bueno, ya me han presentado, pero quería repasar algo que me motiva mucho a dar estas charlas y a usar un Last Planner System. Mi pasión es la mejora continua y la evolución y el desarrollo de personas en lo individual, pero también de equipos de alto rendimiento. Por eso, este tipo de clases Open Class las festejo que se hagan y que se puedan compartir esta información porque sé que son oportunidades de mejora para muchos de ustedes que están del otro lado de la pantalla. Y también me motiva liderar, porque hoy me toca brindar ese servicio al Lean Construction Institute de Argentina que motiva las buenas prácticas en el rubro de la construcción. Todo esto que fomenta la filosofía de Lean Construction y como parte de ella, ya no como filosofía, sino como metodología y herramienta, existe Last Planner System. Me ha tocado viajar por varios rincones del mundo y ver Last Planner System funcionando, he podido consultar a expertos sobre la materia, he podido ver los tableros de grandes obras como estas fotos que muestro que son la expansión del aeropuerto de Los Ángeles en Estados Unidos y ver qué implementaban y qué no, cómo habían empezado, cómo no, qué problemas tuvieron, cómo los resolvieron, hablar con el creador que es Glenn Ballard, uno de los creadores de Last Planner System y discutir cómo podía ser la implementación por ejemplo en nuestro país y en particular en nuestra empresa. Les conté que esta era una de las obras donde empezamos, donde funcionó, esta es la actualidad y también les cuento que soy parte de Edilicia que tenemos digamos el orgullo y la suerte de poder construir múltiples y con gran diversidad todo tipo de proyectos de arquitectura generalmente más del entorno de una ciudad de un pueblo como clubes, bancos, digamos algunas obras de apoyo de la salud, algunas industriales y bueno en general no nos dedicamos solo a una cuestión a una particularidad sino a una generalidad nos dedicamos y tuvimos la oportunidad de experimentar la implementación de las Planner System en múltiples obras de distinto tipo de distinto volumen de distinta cantidad de gente de distinta complejidad. También por suerte llevamos más de 10 años con BIM implementado Building Information Modeling y hemos hecho una compatibilidad con el sistema de planificación y hemos visto los grandes beneficios al usar la dupla BIM más LIM y en este caso toda la información que podemos sacar de un modelo Building Information Modeling para aportarle a un sistema de planificación como las Planner System. Como en la presentación dijeron en nuestro ADN está ser una comunidad de vanguardia en nuestra industria y somos unos cuantos multidisciplinarios ingenieros civiles industriales contadores arquitectos diseñadores gráficos de todo un poco en esta gran comunidad que se edilicia. Y ahora sí empecemos a detallar cada uno de los pasos que les comenté que van a ser los primeros que les sugerimos dar. Elegir una buena obra piloto. Si pensamos en la ejecución como para hablar de algo concreto en la construcción de un proyecto para implementar y para que realmente sea efectivo la sugerencia es elegir un proyecto una obra a la que le queden por lo menos cuatro meses restantes hasta su finalización. Como les hablé hace un ratito de estos rituales de estas reuniones periódicas que se hacen generalmente semana a semana se necesita pasar por una curva de aprendizaje y por eso yo hablo de por lo menos cuatro meses hasta el final de la obra. Entonces alguna obra que ya viene inclusive con un año de ejecución pero todavía le falta seis meses otro año más bienvenido sea es una gran oportunidad para implementar las Planner System. Con esto también lo que digo es no piensen que solo sirve si lo implementamos en una obra nueva en un proyecto que todavía no comenzó su ejecución. No. Rompamos ese mito se puede implementar en obras que ya han comenzado. también sugerimos que el cliente final o el inspector de obra que este cliente asigne no sea una gran piedra en el camino. Sabemos que a veces no van a estar de acuerdo o la verdad están desinteresados de qué sistema de planificación utilizan los arquitectos los ingenieros las constructoras los estudios en llevar adelante la planificación. Bueno la verdad es que si hay desinterés es mejor que si son una piedra en el camino. Yo les conté una obra donde fracasó nuestra primera implementación en la Planner System porque el inspector de obra era una gran piedra en el camino y no le interesaba ni siquiera planificar todo estaba en su cabeza supuestamente. Así que si están frente a una obra donde hay ese estilo de inspección de obra no les sugerimos que den sus primeros pasos. Pero si hay desinterés de ese cliente pueden arrancar. Claro está que si el cliente está interesado y participa es mucho mejor. Pero bueno acá estamos hablando y estamos dándoles sugerencias en positivo y en negativo. Ahora que esta obra piloto o que este proyecto que ustedes tienen que realizar sea típico y ya lo sepan llevar adelante ya lo sepan construir. No elijan una obra donde además de querer implementar la Planner System hay que resolver grandes conflictos técnicos. Es la primera vez que hacemos por ejemplo estructuras modulares que hay que ensamblar en obra. La primera vez que hacemos un puente con pretensado. Bueno ya hay demasiadas cosas nuevas que aprender no pongamos además el aprendizaje de las Planner System encima. ¿Se puede? Sí se puede pero va a ser bastante complicado y la probabilidad de éxito del sistema en planificación disminuye. Y también deberíamos generar un espacio de por lo menos seis por dos metros y medio para alojar la panelería y la librería y los objetos visuales pizarrones y demás que se necesitan para que este sistema sea realmente visual colaborativo. Entonces necesitamos tener un espacio de estas dimensiones como mínimo para que el equipo sienta que es su lugar donde la planificación se lleva adelante. que el equipo de trabajo se apropie de ese lugar lo haga suyo y pueda digamos manipular todos estos elementos visuales que utiliza el sistema de planificación. Al fin y al cabo ilustro con esto. Arriba a la izquierda tienen el pabellón alemán en Barcelona una obra icónica pero que cuando se ejecutó presentaba un montón de innovación de cuestiones que seguramente los proveedores eran la primera vez que hacían tal cosa que seguían a este arquitecto que con gran gusto lo diseñó y realmente bueno hoy en día la disfrutamos pero no sé si es la obra espectacular para que ustedes empiecen a implementar la Splanner System. Y abajo a la derecha ilustro de forma un poco cómica la casa de los Simpson que es archiconocida que todos sabemos cómo ejecutar una casa que no tiene mayores problemas que la vemos continuamente. entonces tendríamos que elegir más tipo casa de los Simpson según nuestro trabajo habitual para implementar un Last Planner System. Por ahí van las primeras sugerencias de este primer paso. Pasemos ahora al segundo. ¿Qué es esto de la dupla que va a llevar adelante el sistema de forma exitosa inclusive en su primera prueba? Bueno acá estamos hablando de dos roles y tratamos de que sean por lo menos dos personas una que desempeñe el rol de pionero que sea el referente el capitán de la implementación que va a llevar adelante las actividades necesarias para que la planificación temporal se lleve a buen puerto. Y por otro lado el sponsor una persona que no es tan arriba del escenario que no es tan protagonista pero que sí frente a problemas aparece y también aparece en momentos de desmotivación del pionero para motivarlo para volverle a dar energía para decirle vamos a seguir adelante vamos a perseverar en esto vamos a seguir esta prueba porque hay más actores están también los demás proveedores subcontratistas arquitectos ingenieros técnicos en higiene y seguridad que van a ser parte del equipo que tiene que llevar adelante una obra en construcción por ejemplo. bueno a todos esos el pionero los va a tener que ir motivando con su carisma ¿qué es esto? como tercera recomendación que ponemos aquí preferiblemente el pionero tiene que ser carismático tiene que ser alegre y tiene que tener buena oratoria tiene que llegarle a la gente tiene que saber hacer chistes hacer las reuniones divertidas para que se genere un buen clima donde aprendemos el sistema planificamos de forma efectiva y nos comprometemos con la tranquilidad de que si inclusive cometemos algún error podemos seguir adelante con la obra y no crucificamos a alguien por ese error y lo maltratamos así que este pionero recomendamos que sea realmente carismático y si no se puede porque no disponemos de esa persona bueno al menos el sponsor debería ser el carismático o sea uno de los dos ahora entre estos dos debería haber buena química deberían llevarse muy bien y para ilustrar esto les muestro este video una buena dupla de pionero más sponsor es este ejemplo que está en pantalla me encanta esta trilogía en particular de Batman y considerar a Batman como este pionero que persevera que sigue adelante que sale a trabajar todas las noches quizás y bueno y consigue poco a poco todo lo que busca lo que pretende y mejorar la sociedad como sistema ahora tiene un gran sponsor que es Alfred que está ahí en la baticueva muchas veces o en la mansión respaldándolo curándole las heridas cuando vuelve destruido haciéndole asistente técnico en las comunicaciones y siguiendo ahí día tras día con esta motivación entonces más o menos esto es lo que queremos transmitir como un gran segundo paso en este trío de los tres primeros pasos que sugerimos bueno generar una dupla en un estudio de arquitectura o en una constructora o en una organización de estudiantes para utilizar la Planner System con un pionero y un sponsor creemos que es parte del éxito acá les mostramos una obra que también pusimos en marcha ya hace unos cuantos años que ya pasó a sus etapas finales y de nuevo por allá por el 2015 2016 estos paneles colgados en la pared en ese momento eran de un solo color los post-its que utilizábamos pero información visual aquí a la izquierda para acompañar la planificación temporal y el equipo de trabajo estaba compuesto por una dupla de jefatura de obra y capataz más quien sacó la foto en ese momento que era yo que generábamos bueno y acá también Alejandro como bin manager que generábamos el primer equipo que llevaba adelante esto y en este caso yo era el sponsor quien sacó la foto y el jefe de obra era el pionero el que día tras día se autoconvencía de que podíamos seguir adelante y detrás ya van a ver en esta foto que los post-its estas notas autodesivas ya empezaban a tomar color o sea ya habíamos implementado una mejora con respecto a la foto anterior donde cada color significaba algo en particular que en el sistema Last Planner System se recomienda que cada color identifique un rubro o un responsable diferente y bueno y van a ver también en la foto el modelo BIM acá corriendo como apoyo a la planificación e información gráfica también por ahí detrás pero esta dupla pionero más sponsor es muy importante ahora veamos el tercer paso que es no ser tan ambiciosos de querer poner en marcha todo el sistema de Last Planner System como dice la teoría eso es demasiado ambicioso demasiado desafiante podemos hacerlo sí podríamos hacerlo pero acá estamos recomendando cómo ir poco a poco entonces tercer paso pongan en práctica algunas partes de Last Planner System y con la preferencia de elegir las más visuales estas partes para nosotros son el Master Plan programar los hitos principales sobre todo los más importantes según los ojos del cliente y este Master Plan debería poder armarse en una hoja A4 poner ahí 5, 10 como muchísimo 20 hitos principales de en qué mes cada cosa debería estar terminada estructura terminada el tercer mes contornos y fachadas para cerrar una obra en ejecución al sexto mes instalaciones termomecánicas al noveno mes terminaciones finas de yesería a los 12 meses terminaciones finales en el mes 14 listo ese es el Master Plan ¿sí? no sea más ambicioso que eso pero así de simple es una gran guía que podemos respetar con los subsiguientes pasos y muchas veces eso no se hace y se va programando solamente semana tras semana tenemos que tener el Master Plan que es como la vista satelital de lo que tiene que pasar en la obra luego otra partecita del sistema es poner en marcha reuniones semanales cortas de media hora una hora que se dediquen a la planificación y generar el hábito generar el hábito por lo menos durante tres meses para que después sea moneda corriente que ya se sepa que la obra funciona así con planificación semanal en reuniones cortas y efectivas y en este espacio que decíamos en el primer paso cuando elegíamos una obra que tenga un obrador o una oficina en obra ¿sí? donde haya la posibilidad de ser muy visuales y entre todo eso visual por lo menos colgar dos paneles que representen dos semanas y un panel de control y tener notas autoadhesivas y fibras y lapiceras y todo lo que sea necesario para que eso no sea un problema que no falte la parte de librería que es tan básica que a veces genera problemas o extiende la reunión porque alguien tiene que salir a buscar algún objeto de librería para poder volver al obrador y seguir planificando eso es lo que deberíamos evitar y mitigar para que las reuniones sean más efectivas todo lo de librería debería estar funcionando ¿sí? habría que chequear esas fibras y fibrones marcadores para que no haya problemas con los mismos parece algo muy sencillo pero es lo que hace perder mucho tiempo en estos sistemas de planificación bien y cuando hablamos de esta parte visual es esto que les mostraba en la primera forma el sistema de planificación acá en este sector con el jefe de obra manejándolo planificadores utilizando pizarras y otros tableros una planificación de master plan aquí un poco desglosada ¿sí? planos ¿sí? pizarras para ir escribiendo urgencias y toda la gente reunida en una reunión de 30 a 45 minutos una hora como mucho ejecutando el hábito de la planificación temporal acá van a ver en detalle también este master plan desglosado el master plan compacto de esta hoja 4 está del otro lado de esta foto el parking lot que es una herramienta muy sencilla que aloja temas que no hay que hablar en esa reunión de 30 minutos pero los ponemos ahí porque le decimos a la gente que lo propuso te estamos teniendo en cuenta vamos a hablarlo después la sectorización en estos planos para indicar la fase de la obra y acá vamos a observar los paneles de la semana nosotros recomendamos que por lo menos pongan estos dos y este panel de control de la izquierda donde van a ver en esta columna las zonas en las que se organiza la obra que están representadas en este plano en esta documentación que también es visible y está bien cerca entonces tenemos comedor vestuario baños cocina etcétera y después tenemos las fechas organizadas como dije en semanas tenemos los hitos que salen de los master plan para no perder de vista la generalidad y qué hitos habría que cumplir esta semana y después las actividades de cada uno de los actores de los equipos de trabajo que tiene que llevar adelante cada uno de los días entonces el sistema se convierte en algo simple hay que cumplir en determinada zona cada día por ejemplo este lunes esta actividad del rubro rosa el lunes primero de julio por ejemplo cuál es el rubro rosa tenemos aquí la leyenda de rubros en este caso es instalaciones sanitarias y así esa intersección entre zona y día me dice qué es lo que debería estar pasando en cada rincón de la obra quién debería ser el único actor o cuadrilla que esté trabajando este es el gran secreto del last time system sigamos y con insistencia solo pongan en marcha algunas partes del sistema vayamos de a poco hasta lograr nuestro objetivo final que es tener todo el sistema funcionando qué es lo que pasa o qué es lo que nosotros estudiamos con respecto al aprendizaje y cómo aprendemos y cómo implementamos o sea implementación entendía como haber empezado a usar las plan el sistema pero perseverar en su uso bueno si pensamos en cómo un jugador de golf aprende e implementa su juego de golf muy probablemente nos encontremos con que lo haya hecho empezando a jugar no es que se puso a leer tres cuatro cinco libros de golf y después recién tomó un palo de golf y empezó a disparar lo mismo en la cocina cómo se aprende a cocinar cocinando es una de las mejores prácticas y lo mismo con bailar es poco probable que en gastronomía o en baile se haya estudiado completamente la teoría de la química de la cocina o la matemática rítmica del baile para que alguien empiece a cocinar o empiece a bailar y después también los dejo pensando en cómo adaptamos a nuestra región en nuestro caso en Argentina tenemos esta gran adaptación que siempre ilustro que es la barbecue muy estadounidense quizás frente al parrillero del asador argentino y quizás el producto final es esa carne asada pero cada uno regionaliza a las buenas prácticas a la cultura a los rituales propios de la sociedad donde está inmersa entonces el paralelismo que nosotros estudiamos frente al Last Planner System en nuestra área de tecnología de investigación y desarrollo es que aprendemos haciendo y es necesario adaptar a nuestra cultura para lograr una mejor implementación esto es válido para muchas más cosas que solo Last Planner System y es lo que recomendamos para poner en práctica varios sistemas de modelado de estudio de diseño de design thinking de lo que ustedes estén haciendo hoy en día aprendan haciendo y ejecutando y adapten a su propia cultura no traten de copiar la teoría de algún otro país donde algo nació pero que se maneja con otras costumbres fue así que nosotros hablamos hoy en día de un Last Planner System pero al modo edilicia y para usar una palabra bastante argentina lo llamamos Tango Last Planner System y acá hay alguna particularidad nos pusimos a estudiar y evaluar de forma analítica cómo habían sido las implementaciones en distintos proyectos entonces analizamos más de 20 y entendimos también que teníamos una gran complejidad que también aprovechamos mucho pero es nuestra gran diversidad de proyectos tenemos distintas escalas y tenemos distintos tipos residencial salud comercial deportivo industrial que es todo lo que hace edilicia condominios torres viviendas clínicas hospitales y llegamos a muy buenas métricas casi el 70% de implementación efectiva y de lograr un cumplimiento de las tareas que se comprometen así de alto así que lo que hicimos fue atomizar el sistema cada una de estas partes que conforman el sistema Last Planner System ahí tenemos la ilustración del Link Construction Institute irlandés todo ese flujograma que se ve en pantalla son todas las partes del sistema pero nosotros los pensamos como un rompecabezas y dijimos miren esto es lo que mejor dio resultado implementar estos tres primeros pasos con estas primeras piezas para ponerlas en marcha entonces de todo lo que hay que hacer para decir estoy usando un Last Planner Sistema Ideal que está aquí en pantalla nosotros decimos simplifiquemos y nos quedamos con estos primeros pasos que son los que venimos recomendando y ahora sí si quieren hacer la captura de pantalla hagan la de esta como primeros pasos sugeridos que bueno que está en nuestra traducción al español o traducción al argentino que es también lo que recomendamos que hagan ustedes en sus propias regiones de trabajo y estas son las pequeñas partes que venimos comentando trabajar con el debería todo esto que debería hacerse que es confeccionar un Master Plan definir los hitos principales para el cliente final y armar un plan y una estrategia general a vuelo satelital sin entrar en mucho detalle no planifiquen al detalle qué va a pasar en la semana 34 y 35 de nuestro plan de trabajo eso sería una pérdida de tiempo por la variabilidad que tiene la planificación en la ejecución de las obras típicas en nuestro rubro y luego cuando pensamos en el se puede empecemos a liberar restricciones que es el otro truco de las Planner System empezar a entender qué es lo que realmente se puede hacer y ordenar bien los conjuntos que mostrábamos al principio de la charla entonces todas las semanas planificar cuatro semanas por delante o aunque sea dos semanas por delante pero todas las semanas hacer la práctica de planificar lo que se viene y pensar en cada tarea y pensar si ya la podríamos estar haciendo pensar si tenemos los materiales la gente la zona segura la información constructiva los permisos de trabajo liberar esas restricciones que no me dejarían hacer las tareas de forma efectiva y después sí planificar todas las semanas la próxima semana comprometiendo cada uno de los actores lo que va a hacer esa próxima semana y también en esa reunión semanal validar lo que se hizo y si no se hizo aprender por qué no se hizo entonces tenemos un vuelo satelital con poco detalle un vuelo de pájaro donde ya estamos viendo lo que se nos viene este próximo mes y una visión bien terrestre bien en el piso en el suelo en el terreno de la obra o del proyecto en marcha donde sabemos qué es lo que vamos a hacer nuestros próximos cinco días hábiles así que esta es la sugerencia de las piezas que nosotros recomendamos implementar al principio y como venimos diciendo nosotros aprendimos mucho de nuestros errores pero eso fue lo que logró la alta adopción de este sistema de planificación hoy en día en todas las obras que ejecuta Edilicia está digamos está este sistema funcionando eso es para nosotros lograr el éxito poder perseverar y mirar hacia atrás en este camino recorrido y haber convertido errores en aprendizajes y haber perseverado en la implementación de un sistema de vanguardia en la planificación temporal como las planas ahora bien y quizá pisando un poco el acelerador pero para darle algún bonus a estos tres primeros pasos pensemos en un cuarto y es sistematizar la implementación de las mejoras en su organizaciones sean estudios de arquitectura de ingeniería constructoras etc y cuando hablamos de sistematizar es convertir en un sistema como lo es Last Planner System la implementación de esta mejora para poder evolucionar de un estado actual a un estado superador y en este caso el estado superador sería utilizar un sistema de planificación como este a la hora de entender eso nosotros creamos un sistema de implementación pragmática que es entender que el paso de un estado actual a un estado superador es la correcta diagramación y la correcta puesta en escena de todas estas piezas herramientas metodologías y filosofías que nos dicen para qué y cómo vamos a llevar adelante este paso a un estado superador quiénes lo van a hacer en qué proyecto piloto y con qué plan cuáles son los objetivos que vamos a cumplir y cómo lo vamos a hacer semana tras semana este es un concepto un poco más amplio pero esto hace que la implementación no quede en un cajón con telarañez y cuando lanzamos este tipo de flechas una tras otra empezamos a hablar de mejora continua que es un gran concepto de link construction y lo que tenemos que entender es que podemos ir posicionándonos en estos estados superadores uno tras otro y al principio quizá implementemos algunas partes de las Planner System estas personas en este proyecto piloto pero en el siguiente paso otras personas en otro proyecto piloto y así consecutivamente hasta que toda nuestra organización todos nuestros equipos de trabajo estén en un gran estado superador que hayamos llegado en conjunto y haya difundido esta metodología de planificación también pueden hacer captura de pantalla aquí o después le podemos compartir en los comentarios de las plataformas donde este video está difundido links de descarga libre donde van a ver este sistema de implementación pragmática donde van a tener los paneles que mostramos foto tras foto para poder imprimirlos o plotearlos para que los tengan disponibles en sus lugares de trabajo y también esta recomendación de descarga rápida de un libro de Juan Felipe Pons e Iván Rubio que hablan sobre la planificación colaborativa ¿Qué más le podemos decir? La mejor recomendación es empiecen empiecen y aprendan gracias a que se animaron a comenzar y lo otro es aprender de los aprendizajes de otros que ya pasaron por este camino y eso también lo pueden hacer investigando más sobre el Lean Construction y acá les dejo dos ilustraciones de dos páginas web donde pueden visitar que pueden visitar como el LCI Colombia que es una organización sin fines de lucro que cataliza la implementación de LAS Planner System y todas las herramientas de Lean Construction y también la que me toca hoy dirigir que es Lean Construction Argentina así que participando de alguna de estas organizaciones pueden estar cerca de gente que está también haciendo estas pruebas e implementando mejoras muchas gracias por su atención y bueno y quedo a la espera si es que hay preguntas que bueno me van a guiar si es que hay para poder responderlas una trasera y vamos a dar paso ahora a que nos hagan preguntas aquí en el en YouTube pueden hacer sus preguntas bueno no agradecerte Eduardo el tema súper pertinente para quienes nos quienes estamos en este campo de la construcción sinceramente yo había oído de la de la metodología pero pero realmente nunca la he implementado mientras mientras nos hacen aquí preguntas voy a tomarme la iniciativa de hacerte una primera pregunta sí adelante cómo cómo podemos articular digamos yo trabajo el tema de metodología BIM cómo articulamos algo que es digamos tan 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 de uso de herramientas digitales con esta metodología que se ve tan digamos tan tan simple o tan sencilla porque porque utilizas elementos muy prácticos y que creo que en eso tiene su éxito ¿no? cómo articulas una metodología basada en herramientas digitales con con esta metodología bien para responder voy a dejar en pantalla una imagen como esta todo el trabajo de building information modeling que al fin y al cabo es articular y coordinar con mucha coherencia y en equipo la información que se usa para la construcción es un gran input una gran entrada para lo que hay que planificar o sea lo que hay que ejecutar entonces tener muy buenos modelos desarrollados colaborativos donde los actores que tienen que ejecutar hayan opinado sobre ese modelo BIM ayuda de gran manera a que la planificación sea más efectiva entonces como mostraba también en otra de las fotos tener las computadoras cerca del lugar de trabajo hace que sea de consulta rápida entonces ahí también viene la parte de los software BIM que se utilizan para consulta rápida porque los software de edición son mucho más pesados y quizá más difícil de navegar más allá que seamos ordenados que los software de visualización BIM entonces una buena práctica es empezar a probar algunos software de visualización o si no llevar al experto BIM a la obra para que la consulta sea lo más rápida posible con esto quiero decir que los visualizadores en general son más fácil de aprender por casi todos pero los software de edición son un poco más complejos de llevar adelante o tienen una curva de aprendizaje más difícil como para lograr que alguien agarre una computadora en el obrador en la oficina de obra y se ponga a navegar el proyecto así que esa es una de las primeras articulaciones que podemos hacer entre el mundo BIM y este sistema de planificación la otra gran articulación es que uno de estos actores que se compromete a realizar tareas asuma un color que asuma el protagonismo de decir claro yo como modelador BIM también aporto a esta ejecución generando documentación de detalle resolviendo problemas estando en reuniones donde se define cómo alguna estructura complicada de hormigón se tiene que ejecutar o atacar o etapabilizar entonces ese actor BIM BIM manager BIM modeler BIM lo que sea es parte del sistema de planificación hay una realidad no siempre tenemos la fortuna de tener el modelo con el moño cerrado sin cambios para que después se ejecute muchas veces el modelo está vivo y madurando a medida que se va ejecutando la obra entonces por eso también es muy bueno que los actores BIM sean parte del proceso de planificación y vean realmente cuáles son las necesidades de la obra que se está ejecutando para evitar desperdicios de tiempo o de sobreproducción o de defectos porque quizá alguien no lee la documentación porque es muy compleja y no hay este feedback entre la oficina técnica y la obra entonces la segunda articulación es el equipo BIM que sea parte de la planificación temporal y una tercera articulación que puedo contarte es ¿qué pasa si yo les digo que este Last Planner System también serviría solo para el equipo BIM para que el equipo que tiene que planificar qué hacer primero qué hacer después cuándo aumentar el nivel de desarrollo el OD o el nivel de detalle de determinados sectores del modelo tridimensional virtual se tiene que llevar adelante entonces Last Planner System también serviría para coordinar a un equipo que trabaja de forma colaborativa en el desarrollo de un modelo BIM sin estar todavía en etapa de ejecución en una obra y estos paneles se ubican en una oficina o en un estudio en oficina central o en la casa de alguien digamos que tiene que llevar adelante el modelo BIM y ahí la zonificación empieza a ser diferente a cómo se ejecuta ahí en un modelo BIM estamos hablando de otro tipo de zonificación estamos hablando de una zonificación de topografía instalación eléctrica instalación termomecánica estructura arquitectura de la zona 1 arquitectura de terminaciones arquitectura de fachada y claro ¿por qué? porque en el mundo virtual las zonas son otras si pensamos hasta en el software de trabajo colaborativo podemos mencionar a Revit que trabaja con work sets entonces esos work sets que son como de uso individual por algún actor en un momento vendrían a ser estas zonas en las que yo divido el modelo tridimensional y en la que asigno responsables que estén trabajando en cada zona los distintos días o las distintas semanas de cada uno de los meses donde llevamos adelante el modelo BIM así que bueno ahí te conté tres posibles articulaciones que eran el modelo BIM como entrada y un modelo de consulta en obra para tomar mejores decisiones de planificación los actores del equipo BIM participando activamente en la planificación y por otro lado animarse a implementar Last Planner System como un sistema de planificación del modelo BIM en sí mismo si de hecho respondiste una otra otra pregunta que te iba a hacer era esa si podemos aplicar el Last Planner System en un equipo de consultoría que digamos pues no sé supongo que allá en Argentina también pero aquí en Colombia muchas veces los procesos de diseño los lleva a una oficina de consultoría y ese diseño no lo ejecuta el mismo el mismo diseñador sino que se le pasa a un constructor para ejecutarlo entonces tenía esa inquietud que ya ya me aclaras que también podemos implementar esta Last Planner System para un un proyecto de consultoría donde se apliquen digamos el el mismo proceso dentro de esa elaboración de diseños con cada uno con todo el equipo interdisciplinario que involucra Inclusive esos estudios de consultoría externos a veces tienen que manejar una determinada zonas para un cliente y también llevan adelante otro proyecto entonces otras zonas quizá la de aquí abajo son de otro proyecto de otro cliente pero lo que hacemos es coordinar a toda la gente que tenemos en cómo lleva adelante el trabajo que genera el valor final para aquellos dos clientes en este ejemplo y cómo articular quizá picos de necesidades de modeladores en un proyecto versus el otro y trabajar no como islas que se especializan cada uno en su proyecto sino que pueden trabajar en conjunto cuando sea necesario o conveniente perfecto bueno por aquí no han hecho preguntas bueno invitarlos a hacer preguntas yo tengo otra preguntita tú mencionabas en una parte de pronto no era conveniente cuando el cuando el cliente o el inspector que aquí lo ya no sé si inspectora ya es la misma figura que llamamos aquí interventor que es el digamos el representante del cliente pues para validar la calidad técnica y financiera de las obras sí ese sería el rol representa al cliente sí yo hablaba de no porque digamos esa recomendación digamos cuando el constructor de pronto tiene su autonomía de ejecución no no vale la pena de todos modos hacer una implementación independientemente de tener al interventor digamos que puede opinar pero realmente en un sistema metodológico donde él realmente no va a tener mucha injerencia en la ejecución sino simplemente va a validar unos aspectos técnicos digamos no sé si nos puede sampear un poquito más esa recomendación que hacías lo que escribimos es que no sea una gran piedra en el camino hay interventores o inspectores según el país en el que estemos hablando que realmente impiden que determinadas planificaciones se lleven adelante o están cambiando sus deseos y en qué sector de la obra hay que estar trabajando entonces cuando eso pasa desalienta mucho el trabajo de un Last Planner System o de esta dupla de pionero y sponsor ¿por qué? porque después los distintos actores que no son solamente el pionero y sponsor sino de toda esta gente que está reunida planificando empiezan a usar frases como bueno pero lo que pusimos acá al final nunca lo cumplimos porque viene tal persona y nos dice que tenemos que estar en otro lado o a veces ese interventor es quien le paga a determinados actores que deberían estar planificando independientemente de la constructora porque el cliente asume la responsabilidad sobre algunos rubros entonces ahí también se generan muchos chispazos y dejan de prestarle atención y foco al sistema porque ven que hay otro sistema en paralelo funcionando el más autoritario de la parte de este tipo de interventores ojalá que en sus regiones no sea moneda corriente pero nosotros en algunas regiones en las grandes ciudades sobre todo de nuestro país argentina tenemos varias personas así sobre todo las que vienen con otro espíritu de trabajo que no es colaborativo en general personas ya mayores de edad que trabajan a la antigua tratando de ser las mandonas los jefachos que querían liderar porque sí frente a todo cualquier obra en ejecución ok muy claro bueno bueno no veo no veo preguntas no sé si tenemos más más tiempito que si de pronto nos podías hablar un poco de bueno no sé si nos salimos un poquito del tema pero el tema del 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 BIM y el LINK dentro de digamos de lo que hace Edilicia vemos que articulan lo que es el BIM y lo que es el LINK Construction no sé si nos puedes hablar un poquito más de eso sí vamos con esa con ese tema ese tópico LINK Construction lo que va a buscar todo el tiempo es instalarse como una filosofía como una cultura de la gente que trabaja en la construcción con unos principios fundamentales voy a nombrar algunos respeto por las personas eso hace que haya trabajo colaborativo que se sienta la gente parte de un equipo que tiene que llevar adelante un proyecto por otro lado busca evitar desperdicios ¿sí? en este evitar desperdicios podemos repensar algunos desperdicios típicos de cualquier industria algunos de estos desperdicios son de tiempo otros son de talento desperdiciado por ejemplo y esta relación hace que cuando yo pienso en modelos BIM si implemento una filosofía de LINK Construction me hace repasar por ejemplo todas las semanas ¿qué es lo que estoy haciendo? entonces esta parte que estamos modelando con este nivel de desarrollo ¿es necesaria? ¿para qué lo estamos haciendo? ¿alguien está mirando esto? más allá de quien está modelando por ejemplo entonces LINK ayuda a plantearse ese tipo de preguntas y a optimizar el modelado otra de las cuestiones que podemos ver es si hay desperdicio de información a veces generamos documentación con sobreinformación entonces si tenemos una cultura LINK Construction y hacemos actor y partícipe a un capataz a un intendente de obra a un jefe de obra a un subcontratista y lo traemos a la oficina donde se está desarrollando el modelo y le preguntamos sobre el modelo y le decimos si lo va a usar y le decimos cómo necesitaría la documentación técnica entonces estamos evitando desperdicios a futuro y estamos dándole la información que realmente necesita no la información que los estudios de ingeniería o arquitectura quieren poner porque sí sino lo que realmente el próximo cliente en la cadena de clientes realmente va a usar para qué darle más información y generar sobreinformación y un desperdicio de tiempo para generarla o para qué generar defectos cuando falta la información que realmente necesitan entonces acá hablamos de desperdicios y eso es muy de la filosofía de LINK Construction que tiene como principio disminuir los desperdicios en obra por otro lado un correcto manejo de LINK es generar una fluidez de la información es tener la infraestructura informática necesaria es tener los canales de comunicación bien fluidos ágiles con un buen uso y no un sobre uso para poder manejar la información de los modelos BIM y que vayan circulando de actor en actor entonces ahí las preguntas son ¿qué plataforma vamos a usar para comunicarnos? ¿podemos dejar de usar el correo electrónico para hablar de un modelo? ¿podemos poner los mensajes directamente en sectores del modelo tridimensional y que ese sea el nuevo correo electrónico? ¿por qué? porque se evita desprezo de tiempo también o sea leer un correo electrónico que me menciona que en el piso 4 de este edificio en el departamento 3 hay un problema con una interferencia de caños o tuberías es un desperdicio de tiempo yo directamente tendría que hacer el click en un problema que me diga aquí hay un problema y navegar automáticamente en un modelo tridimensional a que me muestre y me ilustre visualmente cuál era ese problema entonces ahí vemos cómo se va entrelazando el espíritu que busca estas preguntas que te hace plantear Link Construction con una metodología que trata de ser sistemática como Building Information Modeling ok y eso lo complementan pues ahorita está comenzando también el boom de la realidad virtual realidad aumentada inteligencia artificial ¿qué visión pues tienen ustedes digamos con alineado pues con esos procesos que llevan de ejecución de proyectos? Bien nosotros los que pensamos sobre estas temáticas son que sí o sí hay que investigar hay que probarlas para ver si se adaptan a las necesidades reales de la obra si resuelven problemas si realmente detectamos oportunidades de mejora o sea oportunidades para resolver problemas ahí nos vamos al detalle de inteligencia artificial machine learning realidad virtual o realidad aumentada como mencionabas pero si no no porque imponer porque sí determinada metodología de trabajo como esas podría llegar a ser un desperdicio también si realmente no se va a valorar o un casco de realidad virtual va a quedar guardado en un archivo en un cajón en el obrador y no me sirve de nada entonces hacemos una iteración para ver si estas nuevas tecnologías pueden ayudarnos a resolver un problema y tratamos de no imponerlas sino de buscar oportunidades donde realmente se pueda aprovechar cuando existe la sensación de compromiso y urgencia las implementaciones son mejores eso es un poco lo que buscamos con la metodología de implementaciones que yo comentaba como uno de los bonus que era esto que estaba acá esto de la flecha digamos entonces cuando buscamos los proyectos pilotos lo que buscamos es una oportunidad real que se esté ejecutando donde poder implementar un estado superador o sea mejores prácticas para llevar adelante las tareas listo excelente bueno bueno muy bien listo no te agradezco mucho muy ilustrados con este tema tan interesante y bueno estamos aquí en una comunidad académica y creo que si bien lo 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 implementa en en un ámbito profesional entiendo que también tienen un una parte de formación creería pues pertinente que estas temáticas desde las aulas de clase se se implementen y se motive a los estudiantes a entender la metodología para cuando ya vayan a su ejercicio profesional poder implementar digamos de forma eficiente esos digamos todo ese conocimiento que traemos de la academia no sé si nos cuentas un poquito como para cerrar esa experiencia académica que tiene Edilicia si nosotros desde el 2013 hemos generado lo que es Edilicia Educación un área que fomenta y difunde conocimiento en cursos abiertos o privados libres o pagos y también talleres de trabajo nosotros lo que buscamos era poder llegar con todo esto nuevo que estaba pasando a mucha más gente para también atraer a esa gente a que trabaje de esa manera y posiblemente también dentro de Edilicia así que tuvimos una muy buena experiencia y hoy en día estamos generando alianzas con un montón de instituciones educativas en las cuales se pueden generar más convenios de cursos en conjunto difusión o inclusive generar lo que nosotros le llamamos open labs que son espacios abiertos de debate sobre algunas temáticas que son de una a dos horas donde se congrega un grupo de 15 20 personas y se trabaja fuertemente sobre una temática con algunos expertos para poder fomentar estas ideas está silenciado perdón nos comenta aquí Daniel Gómez que si nos podría creo que tú lo compartiste pero si nos puedes volver a compartir material de consulta adicional para ampliar conocimientos de las planer system ok si como no a ver si puedo compartirlo y dejarlo en pantalla creo que lo están viendo ya si es esto que estaba acá bien lo van a tener que tipear quizás pero después podemos ponerlo en el mismo video de youtube claro claro lo incluimos ahí este que tienes primero que habla sobre implementación pragmática BIM si ahí lo que explicamos es la flecha que es nuestra invención sobre metodología e implementación de mejoras entonces en ese ebook lo tienen en formato BIM digamos cómo implementar mejoras BIM que sean efectivas ahora pueden tachar la palabra BIM y poner implementación pragmática Lean Construction o implementación pragmática Last Planner System o implementación pragmática lo que ustedes quieran porque es para implementar mejoras tenemos desarrollado el libro gratuito para lo que es BIM pero es totalmente adaptable y por eso nos animamos a sugerirlo en este tipo de charlas ok el segundo si son los paneles son los paneles que recomendamos plotearlos en PVC de 3 milímetros por lo menos para que sean ágiles y móviles y el tercero es un librito de fácil de lectura de Juan Felipe Pons e Iván Rubio que habla particularmente de Last Planner System de forma completa nosotros ya vieron estos primeros pasos que sugerimos implementar algunas partes al principio no se mareen tratando de implementar todo excelente está está idóneo para implementarlo como material bibliográfico dentro de las asignaturas que trabajamos en la universidad que están relacionadas pues con la temática entonces lo vemos aquí muy pertinente bueno no agradecerte nuevamente pues todo esto con lo que nos has ilustrado y bueno seguimos seguiremos en contacto muy seguramente para futuras sesiones bueno muchísimas gracias a ustedes también por la invitación y espero que se animen a implementar mejoras claro que sí muchas gracias Eduardo adiós que estén muy bien chao gracias a todos por su asistencia y bueno esperamos verlos en unas próximas Open Class